Y lo que ha ocurrido en Santo Domingo con las inundaciones no es más, y que ya lo expresó al inicio Rubí, que la poca planificación tanto de la municipalidad como de las autoridades. No se planifica, señores, en la época de Trujillo y de Nicolás de Obando, fue las únicas veces que se puso cometida alcantarilla en la ciudad de Santo Domingo. Fíjense que la ciudad colonial no se inunda, usted no la ve nunca, porque la hizo Nicolás de Obando. Oiga bien. Y la crecida en desproporción que tiene, la sobrepoblación de algunos lugares. Sí, pero lo de la ciudad colonial, por debajo, tiene alcantarilla bien hecha, planificada en aquel tiempo, Nicolás de Obando, que van al mar, tratada. Y esto es de las cosas que vemos a partir de ahí. Trujillo también puso algunas plantas de tratamiento y de aguas cloascales. No, de Trujillo hay muchas cosas que recordar, porque también hay unas vías en la parte noroeste de este país, señores, que todavía existen. Y se hicieron en cemento. Después de ahí, lo que no permitió Trujillo, se arrabalizó la capital. Y todos los pueblos que se arrabalizan y que son ciudades intermedias, y que la gente, porque hay crisis en su provincia, en su municipio, se van allá y se montan sobre cañadas, sobre ríos, y en cualquier área verde, colocan una casa o un negocio. Y las autoridades los dejan. Hoy, sobre una cañada, hacen una casa en Santo Domingo. Y se dejan. En Santo Domingo hay casas sobre cañadas, señores. Sobre la basura. Y aquí también hay casas sobre cañadas. Yo estoy observando lugares que debajo de la casa pasan cometidas, que cuando los registros se no tapaban, no había manera de limpiarlo, porque cuando yo iba a ver, yo personalmente, entonces era que hay una casa construida en esas áreas, esas áreas verdes, áreas húmedas, así se llaman, y que no pueden estar habitadas porque son para esos servicios comunes. Pero los gobiernos municipales pasados y responsables dejaron que la gente construyera ahí. Y ahora tenemos muchos problemas en muchos lugares de San Francisco de Macorís, que hay que buscar la manera. Nosotros cuando llegamos allí, comenzamos con una brigada a limpiar inbornales, registros, y a ser cometida para trasladar aguas. Incluso lo hicimos con la fortuna, la entrada de la fortuna. Hicimos otros procedimientos de encajonamiento. Tratamos en Mirabel, y si lo dejamos en Mirabel una parte, para que Mirabel vaya, no pude, la pandemia no me dejó terminarse, esas inundaciones que se producen allí, pero dejamos una parte hecha, que no sé si han continuado con los otros proyectos, porque fueron un plan A, un plan B, un plan C. Y todo esto, señores, hay que irlo haciendo al paso. Pero los alcaldes se olvidan, porque eso no se ve, está debajo de la tierra, y los asesores les dicen que lo que no se ve, no se hace. Nosotros, al contrario, invertíamos en la limpieza de los ríos, de los inbornales, de los registros, todas estas cosas que no se ven, pero que al final se ahoga la familia. Y déjame decirte, Alex, que a veces se confunde la gente y entiende que el alcalde es solo para recoger basura, y eso nos lo reiteraban mucho. El alcalde no es solo para eso. También, señores, hay algo de geografía que deben de manejar las autoridades. ¿Por qué? Porque hay una parte de la hidro, de lo que tiene que ver con el agua, la hidrografía, que hay que estudiarla al momento de levantar cualquier residencial, cualquier proyecto habitacional, cualquier casita, por pequeña que sea. Porque, señores, si no se respeta la vía que la naturaleza tiene para correr, porque es que como seres humanos hemos ido secando los ríos y creemos que esa parte que el río va dejando, nosotros la podemos ir habitando y podemos ir construyendo sobre ella. Y no sabemos el día en que la naturaleza venga con toda la fuerza y allí entonces la desgracia va a venir y va a parar. Entonces, hay que hacer unas evaluaciones que no solamente tienen que ver con planificar la recogida de basura y la recogida de los desechos de donde se vayan acumulando. También es de donde la gente va instalando sus hogares o instalando y desarrollando los residenciales. Bueno, y nos vamos más lejos. Aquí las autoridades tienen que analizarlo muy bien porque estamos viendo que en lugares donde el río está cerca están sobre los 30 y 40 metros nivelando para construir. Sí, señor. Y las autoridades, bien, gracias. Y va a venir un agua y van a venir una situación y se van a llevar todas esas viviendas y todas esas edificaciones y todas esas plazas porque el río busca su lugar en un momento determinado. Toma lo suyo, dice el río viejo. Pero, ¿a quién están acusando en Santo Domingo de lo que le ocurrió el viernes, esas inundaciones? 850 vehículos inundados de lo que pudo contar. Exacto. Porque los que están en los parqueos y en los garajes de la casa no están contabilizados. Eso fue lo que arrastraron, lo que llegaron a una cañada y se quedaron. Están acusando a los alcaldes que duraron todos esos años, se están acusando a los gobiernos que duraron todos esos años y lógicamente este gobierno con dos años también se lleva a su parte porque deben de comenzar a planificar. Yo me recuerdo que ahí en Ugamba nosotros comenzamos a hacer lo que se llama los muros de gaviones. Sí, en una organización también se tuvo que hacer para salvar a una casa, si yo recuerdo. No, esa casa no se iba a ir. Se iba a todo. Se iba a ir a Abreu completo. A nosotros no nos correspondía, según nos dicen, porque el gobierno realmente. Exacto. Pero yo tenía que poner un presupuesto. Por la inversión que llevaba. Porque había que hacerlo. Esa señora casi le llega la cañada a su casa, le llevó la marquesina con todo. Con una acera afectada. Cerca del parque Abreu, de la Abreu. Y nosotros realizamos esta inversión porque entendíamos que se iba a ir a Abreu completo y después de Abreu se iban a ir los toros residenciales y se iba a ir el señor Sile Pimpín con todo y iba a venir la Avenida Libertad y nos iba a arrasar toda esa vena porque fue una abertura enorme que hizo, señores. Entonces, hay que pensar, hay que pensar, hay que planificar. Si no se planifica. Igualmente, personas que yo la veo hoy cerca de las cañadas, que hay que ayudarlas, hay que ayudarlas. Y qué bueno que están hoy rehabilitando esas cañadas y que pienso que en algún momento van a ayudar también a esa familia para que puedan tener segura su vida. Porque ya que están ahí hay que asegurarles su vida. Eso no es decir que la van a quitar por quitar. Hay que ponerle un resguardo, si le van a poner, y si no protegerle, bien protegido. Porque la responsabilidad es del Estado, señores. Hay una situación que hay que ir viéndola puntualmente bajo una planificación seria, con un ordenamiento que vaya y que dé al traste con los resultados de que no ocurran estas cosas que están ocurriendo en Santo Domingo. Aquí los inbornales no pueden llenarse, los registros no pueden llenarse porque es un peligro público esos señores.